Hola a todos, en este vídeo vamos a viajar al planeta Ganymed, así que pasamos directamente a los elementos del juego. Colonos. Pueden ser amarillos, azules, rojos o violetas. Se colocan sobre los tableros. Fichas de colonos. Os indican el tipo y las acciones. Los reclutamientos siempre se harán sobre la Tierra. Son de varios tipos. Reclutar un colono del color indicado o transportar un colono hasta el siguiente sitio. Reclutar un colono o mover de un punto vuestra reputación. Reclutar un colono y añadir una carta Ganymed. Cartas Ganymed. Son astronaves aparcadas en la plataforma que usaréis para enviar a los colonos al planeta Ganymed. Se colocarán sobre el tablero. Son de varios tipos. Y otorgan puntos y bonos. Cinco puntos. Dos puntos por cada carta del tipo indicado en tu tablero. Un punto por cada símbolo de colonos del color indicado en tus cartas de transporte. Cuatro puntos y reclutas un colono de tu elección en la Tierra. Cuatro puntos y mueves de uno tu reputación. Cuatro puntos y haces dos transportes de colonos. Seis puntos en caso de haber utilizado al menos un transporte de cada tipo en la partida. La astronave necesita un colono menos para despegar y le otorga cuatro puntos. Puntos de victoria iguales a los de tu reputación. Dos puntos por cada ficha de colonos que tienes al final de partida. La astronave necesita un colono más para despegar y te otorga seis puntos. Dos puntos por cada astronave que necesita descartar fichas de colonos. Y dos puntos por cada astronave de Ganymed con un bono de despegue. Se roba también una carta Ganymed cuando la astronave despega. Cartas Tierra. Son las astronaves saliendo de la Tierra en dirección de Marte. Una vez usadas, se colocan en el tablero. Os dan datos sobre. Su tipo. El color y el número de colonos que puedes mover. Algunas pueden pedirte que descartes fichas de colonos. Sus efectos. Reclutar. Añade un colono de tu elección en la Tierra. Adaptar. Cambia un colono de cualquier sitio de tu tablero por uno del color indicado. Si el color indicado es blanco, puedes elegir el color. Reputación. Mover de uno tu reputación. Transportar. Puedes mover un colono de un sitio hasta el siguiente. Ganymed. Escoges una carta Ganymed de las disponibles o robas una. Básicos. Eliges un efecto. Reclutar. Coloreado. Añade un colono del color en la Tierra. Cartas Marte. Son astronaves saliendo de Marte en dirección de la plataforma de Ganymed. Tienen los mismos datos que las de la Tierra. Tablero. Cada jugador tendrá uno. Aquí encontraréis un recuerdo de las acciones del turno. Los colonos colocados en la Tierra con un máximo de 6. Los colonos colocados en Marte con un máximo de 5. Las dos plataformas de las astronaves esperando ir a Ganymed. Una tiene como requisito embarcar tres colonos del mismo color y la otra tener cuatro colonos de colores distintos. La línea de reputación. Si un jugador se para sobre uno de los bonos, podrá efectuar una acción de su elección entre reclutar, adaptar, transportar, subir la reputación o robar una carta Ganymed. En caso de que la reputación de un jugador llegue a su máximo, podrá despegar una astronave en dirección de Ganymed sin cumplir los requisitos. Para marcar la reputación sobre la línea, se colocará un marcador. Las astronaves desde la Tierra o Marte usadas según su tipo. Preparación de la partida. El primer jugador será el último que haya visto una película de ciencia ficción. Cada jugador coloca un tablero en frente de sí y también el marcador de reputación. Colocaréis las cuatro fichas de colonos al principio. Son las que tienen un colono y el símbolo de astronave. Colocaréis cuatro cartas de Tierra arriba de las fichas de colonos. Colocaréis cuatro cartas de Marte arriba de las de Tierra. Colocaréis tres cartas de Ganymed arriba de las de Marte. Cada jugador roba cuatro cartas de Ganymed y escoge dos que coloca en su tablero. Las otras se mezclarán en el mazo. Turnos. Cada jugador en su turno, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, tendrá que elegir una acción sobre las tres disponibles. Al final de su turno, el jugador activo rellenará los espacios vacíos de las fichas y cartas. 1. Escoger una ficha de colono. Se desarrolla en este orden. A. El jugador escoge la ficha y la coloca sobre el tablero. B. Si no hay espacio disponible sobre su tablero, antes de colocarla, el jugador tendrá que descartar una de su elección. C. Se resuelve la acción de la ficha. Si es la segunda o la tercera del mismo tipo, se puede aplicar su acción este mismo número de veces. 2. Tierra o Marte. A. Tierra. El jugador puede usar una astronave de la Tierra disponible si tiene los colonos necesarios en la Tierra. Colocará la carta en su tablero y moverá los colonos de la Tierra hasta Marte. Después puede usar el efecto de la astronave siempre que tenga cartas del mismo tipo. B. Marte. El jugador puede usar una astronave de Marte disponible si tiene los colonos necesarios en Marte. Colocará la carta en su tablero y moverá los colonos de Marte hasta una o las dos plataformas respetando los requisitos de cada una. En caso de que los colonos no respeten los requisitos, volverán a la reserva. Después se podrá usar el efecto de la astronave siempre que se tengan cartas del mismo tipo. 3. Descartar fichas de colonos. Se puede descartar cualquier número de fichas de esta manera para obtener acciones básicas que son A. Reclutar. Añadir un colono de un color en la Tierra. B. Adaptar. Cambiar un colono por otro de la reserva. C. Transportar. Mover un colono de un sitio al siguiente. D. Mover su reputación. Mover de uno su reputación. E. Ganymed. Escoge una astronave en dirección de Ganymed y ponerla en su mano o robar una. Reglas importantes. Bono de línea. Una vez que un jugador ha usado las astronaves de la Tierra o Marte, de cada tipo, y después de resolver el efecto de la última, el jugador podrá despegar desde una plataforma sin cumplir los requisitos. C. Cartas en mano. Un jugador no puede tener más de cuatro cartas en mano. Si es el caso, el jugador deberá elegir una y mezclarla en el mazo. 1. Despegar hasta Ganymed. Una vez que una carta de Ganymed cumpla los requisitos, despegará al final del turno del jugador activo. Se desarrolla en este orden. 1. Devolver los colonos a la reserva. 2. Resolver los efectos de la astronave y colocarla al lado de vuestro tablero. 3. Escoger una carta de Ganymed disponible y ponerla en tu mano o robar una. 4. Colocar una carta Ganymed de tu mano sobre el sitio disponible del tablero. Final de la partida. La partida se acaba cuando un jugador despega su cuarta astronave en dirección de Ganymed o bien cuando el mazo de la Tierra o de Marte estén vacíos. Puntuación. Cada jugador calcula sus puntos de esta manera. Cada uno suma los puntos de victoria de las astronaves en despegada. Se añaden los puntos de reputación. Se añade un punto por cada colono en la carta de Ganymed del tablero. El jugador con más puntos gana la partida. Si hay empate, es el jugador con más colonos en Marte quien ganará. Si todavía sigue habiendo empate, será el jugador con más colonos en la Tierra quien gane. Y si aún tenemos empate, los jugadores compartirán la victoria. Espero que Ganymed os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta muy pronto.